Un saludo que hemos venido a la escuela de la ciudad de Ángel Treve, a visitarnos, con la gente de la ciudad de Ángel Treve, y, ya, esto es muy feliz de poder presentar este disco y otra cosa, y tocar en el celular de las nuevas, que nos vayan conociendo, aquí nos vemos, un poco de... 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 que habla sobre... vamos a... en vez de pelear, cuando nos decimos adiós, nos decimos adiós, o nos decimos adiós, que se llama... despedida. Vamos a decir adiós, vamos a celebrar, vamos a celebrar, sin miedo, sin miedo, es lo mejor, y... vamos a demoler Pero cuando nos subimos, es tan bueno es querernos como a los dos Es tan bueno al final, nada será como un vuelo Cuando nos subimos, es tan bueno es querernos como a los dos Es tan bueno es querernos como a los dos Es tan bueno es querernos como a los dos Es tan bueno al final, nada será como un vuelo Cuando nos subimos, es tan bueno es querernos como a los dos dos Es tan bueno es querernos como a los dos dos Es tan bueno es querernos como a los dos dos Es tan bueno es querernos como a los dos Es tan bueno es querernos